Ahora sí, voy a matar al Armor Spider aquí, en directo, para que todos puedan verlo. Anillo de resistencia de fuego, anillo de apego, Armor Canalist. Vamos a ponernos nada más. Intentemos derrotar a esta bestia. ¡Vámonos! Salmos. Ahora sí. Que la verdad considera... ¡Ay! Acá ya sí. Acá sí. Le veo el ojillo a la... Esta cosa. Voy a correr. Voy a correr, güey. Ok. No se pueden morar. Muy bien. Güey. Lo veo. Yo voy a ser destruido. Lleva. No. ¡Gracias! Platón, el patrón completamente, señor Peng F***in' spider F***in' normal spider ¿De qué posee el escudito, güey? El asma P***** spider Oh yeah Don't like her Yeah No. ¿Qué es la llamada? ¿El arma? No. ¿Qué es lo que estás muerto? No. 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 mad body podrá ser que se nos trae de ánimo no creo poquita sol se poquita sol es esto el nido del del amor spider el amor spider-man spider-man te lo estabas nido a what the fuck is that podrá ser de las cuevas de chulva orale vamos a cambiar la tendencia Vamos al nexo Estamos en milagro de Cerebero maldito O como le dicen los amigos Ira de los dioses Hijo, ni con 42 mil Pude hacerme de un Que está mal No puedo poner 10 para hacerlo No, eso no Está Listo